Lo que me digan eso confiesa a mi no me daña No voy a parar hasta tener la lámpara de araña Si no lo consigo al menos dormiré tranquilo Al menos mi mamá ya no pasa la noche en brilo No me faltó comida pero tampoco sobraba Tenía zapatillas pero las ni que eran caras Si quería frontear entonces tenía que robarla Para fumar vendía y fumaba lo que sobraba Ahora me hincho a fumar y también me hincho a comer Ahora me hincho a follar y también me hincho a joder Ahora no me falta nada de verdad estoy bien La pagué las tetas y me compré una cartier Y me está anotando pero ahora tiene por qué Lo estoy solucionando más sin robar ni vender Pero tienes que entenderme y me tienes que comprender Si no voy al estudio entonces de qué voy a comer Todavía no soy rico pero cómo voy a quejarme Si me la están chupando mientras quieren contratarme Si te amo bendecido que no importa lo que hable Lo nuestro está sonando porque lo pide la calle Baby lo siento Pero no te puedo amar Yo soy callejero Y muchos me quieren matar No puedo hacerte eso Porque te quiero de verdad Solo dame un beso Antes de que me vayas a marchar 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 Gracias.